mago eléctrico en un minuto el mago eléctrico es una carta que cuesta 4 elixir y su calidad es legendaria además de atacar a las torres puede atacar a dos objetivos a la vez lo bueno de esta carta es que puede hacer daño a objetivos voladores y terrestres cuando aterriza lo bueno de esta carta que a pesar de atacar a dos objetivos al mismo tiempo puede aturdirlos casi por milésimas de segundos la única diferencia que tiene el mago eléctrico es que puede hacer daño a los objetivos voladores cuando cae en cambio el mega caballero no hace ningún daño a objetivos voladores lo que más me gusta del mago eléctrico es que su entrada es épica señores es súper épica puede que a veces que termine una partida del mago eléctrico quede así además en la información del mago eléctrico te ponen un ejemplo sencillo de cómo usar el mago eléctrico y